¿Qué tal gente? Sean ustedes bienvenidos, esto es Ruido Visual, mi nombre es Hans y hoy les voy a mostrar un poco acerca del Pan Rock y el movimiento subterráneo generado aquí, en Lima, Perú. El día de hoy nos vamos a Barranco, Hensley Bar. Se presenta Eutanasia, una de las primeras bandas quienes empezaron este movimiento. ¡Y nos vamos! Llegamos, Avenida Grau 982 Barranco, Hensley Bar. Es un lugar conocido donde se realizan conciertos de Pan Rock subterráneo. Pero, a todo esto, ¿qué es Pan? No solo es un género de música, sino una marea de sentimientos. Esta palabra, Pan, surge en los años 70, dándole un significado de rebeldía contra el sistema, llegar a generar un cambio. Y esto, para muchos, se convirtió en un estilo de vida. El Pan Rock o movida subterránea en el Perú, nace en un contexto social difícil, que se vivió en los años 80's. El caos de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, luego tomó la presidencia Alan García y trajo consigo el colapso económico. El Pan se convirtió en una fuerza de resistencia y una forma de expresarse para muchos jóvenes en aquella época. Una de las primeras bandas que impulsó este movimiento, y hasta el día de hoy siguen tocando, son Eutanasia. Deja de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, luego tomó la presidencia Alan García y trajo consigo el colapso económico. Estas bandas no se caracterizan por su buen sonido, sino por la contundente realidad de sus letras al escupir en el micrófono. Exacto, no es desorden, es una forma de expresión, arte, historias adornando las paredes. El punk se puede resumir en, hazlo tú mismo, rechaza los dogmas, cuestiona todo lo que te rodea y vive. Muchas gracias gente, esto ha sido Ruido Visual y si te gustó el video dale like, regálame un comentario que eso nos ayudará a ser mejores. Hasta la próxima. Chao.